Bueno, en otros temas, la economía ha crecido 4.13% en septiembre, un resultado de todas maneras mejor que el esperado y el cuarto mejor del año. Sin embargo, la construcción fundamental para el crecimiento del empleo ha retrocedido. Vamos a ver un informe al respecto. La economía peruana creció 4.13% en septiembre, un resultado que se ubicó por encima de las expectativas del mercado. Sin embargo, la construcción, un sector importante para la generación de empleo, retomó su caída, según el último reporte de la Producción Nacional del INEI. Aníbal Sánchez, jefe del INEI, indicó que el consumo de las familias y las exportaciones mineras dinamizaron el PBI peruano en el noveno mes del año. Este resultado se sustentó en la evolución favorable del consumo de las familias, reflejado en las ventas minoristas que crecen en 0,42%, también los consumos con tarjeta de crédito que crecieron en 12,09%, y por el comportamiento positivo de la demanda externa. Según el INEI, la manufactura creció en septiembre 2.65%, y registró un resultado positivo por tercer mes consecutivo. Por otro lado, la minería y la pesca crecieron a tasas por encima de 10%, mientras que el comercio aumentó 1.3%. Por el contrario, la construcción se contrajo 3.81% por un menor consumo de cemento. De otro lado, Sánchez explicó que el empleo en Lima creció menos de 1% entre agosto y octubre, afectado por el desempeño de sectores como la construcción y la manufactura. En este trimestre, en la capital de la República, se han generado 40.500 nuevos puestos de trabajo, un incremento de 0,9%. Para la Sociedad Nacional de Industrias, la reactivación de la economía peruana y la mayor generación de empleo, dependerá de que el gobierno continúe en la senda de reformas ya iniciada con las facultades delegadas, y que podría empezar a reflejarse ya en cifras el 2017. No se hace rápido, pero esperemos que a principios del próximo año, llegando a mediados del próximo año, ya se pueda ver un poco los frutos de las medidas que ya, como hemos visto, se están haciendo, pero que son las del corto plazo los de... Bombe de Meyer sugirió que el gobierno también permita que todas las micro, pequeñas y medianas empresas que vendan hasta 9 millones de soles al año, accedan al régimen especial del impuesto a la renta, que se elimine todas las barreras burocráticas identificadas por Indecopi, y se racionalice la fiscalización tributaria, laboral, ambiental y municipal para las inversiones.